Juntos 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 Siempre Estarás ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo entraste? Contéstame No le cuentes a nadie Que me vete No me obligues a lastimarte ¿Entendiste? ¿Entendiste? Pará, eh, pará No te escapes más Me deja pasar No, hasta que no me digas con quién hablabas por el audífono No me agarre como a uno de esos chiquitos, ¿está claro? Entonces contame con quién hablabas, ¿está claro? ¿Usted quiere saberlo? Bueno, se lo voy a decir Hablaba conmigo mismo ¿Qué? Claro, yo soy, yo soy un gran actor Y estoy constantemente ensayando personajes Ay, eso es mentira, encito De ninguna manera Siéntese, escuche y aprenda ¿Cómo le va, Doña Reza? ¿Cómo anda el pibe? Ah, fantástico, don Juan Juancito, saluda al señor Ay, no quiero, no quiero Ay, no quiero Ay, no quiero Ay, no quiero ¿Por qué tengo que ser esos dos viejos? Mire, querido Usted es un irrespetuoso Víjalo, un irrespetuoso Pero por favor Éste vio la pinta que tiene Tranquila, tranquila, tranquila Señora, que haya paz ¿Vio? ¿Vio cómo puedo hacer varios personajes a la vez? Por eso hablo solo Y si no le gusta Joróvese, no me escuche Pobre No le llega el agua al tanque Hoy le pueden pasar muchas desgracias a Piscis, moco ¿Y entonces qué tengo que hacer? Anda siempre mirando para arriba Cuidado Que no se te caiga un piano encima Estoy siempre mirando para arriba Sí, pero ojo No te vayas a caer en un pozo ¿Querés que te haga tu horóscopo, Nahuel? No, gracias Ahora lo que quiero es saber ¿Quién le dijo el oro desafinado a mi mamá? Y cuando lo agarre Le voy a aplastar la cabeza como esta galletita Está bien, pero apuntá para otro lado Yo te dije que hoy vas a tener un mal día, moco ¿Y cómo se sabe cuándo el chico de frente fue? Yo lo puedo averiguar fácil Con ayuda de los astros Dejate de jolobar, nena Yo no creo en esas pavadas Ah, no Ya vas a ver Juanita está re mal Está más asustada que ayer Y hoy no se quiso levantar Sí También está más loca que ayer ¿Sabes qué? Juanita cada vez está empegurando más Ay, Natalia, no seas así ¿Por qué? ¿Por qué la tratás así? ¡Estirme! ¡Estoy! ¿Y si Natalia tiene razón? ¡Mirá quién vino! ¡Mirá! ¡Hola! ¡Hola! Supongo que no tenés problema en que vos me venga a la casita, ¿no? La casita es de las dos Y yo no quiero que venga ella ¡No me importa! ¡Se va a quedar en mi mitad! Ay, hace lo que quiera Vos sos sagitario, ¿no? ¿Cómo sabés? Por ese carácter tan, tan fuerte que tenés Además, en esta época Los sagitarianos están peor que nunca ¿Por qué? Porque Júpiter y Marte se están peleando sobre tu signo ¿Vos sabés de horóscopos? ¡Uf! ¡Se da un montón! ¡Un montonazo! Ay, vamos a la casita si me vas a adivinar qué va a pasar en mi futuro ¡Vamos! Primero me la vas a decir a mí No, primero a mí porque yo se la doy que va ¡Ay, chicas! ¡Ahí está! ¡Vengan para acá! ¡Echí, tranquilízate, Lu, que algún día la vas a parar, ¿sí? Bueno, vale, seguí contando Bueno, firmamos el boleto Le di la plata a don José Y ahora el bar es mío ¡Sí! Bueno, pará Y quiero hacer una fiesta esta misma tarde Con todo el barrio ¿Y nosotros podemos ir? ¿Qué dije? Con todos ¡Bien! 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 Gracias, muchas gracias Y quiero que me ayuden a ponerle un nombre al bar Estrella Está bueno, ¿no? Sí, me encanta Ese nombre te va a dar muy buena onda A mí siempre las estrellas me trajeron suerte Bueno, 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 bueno Bueno, ya está Vayan a avisar a los chicos Que yo me encargo de avisar a Olivia Eh, Lu, Lu, para ¿No me dijiste que la madre la dejó encerrada? Ay, Titán, eso fue ayer No lo va a dejar encerrada toda la vida Ay, va mi chivo adorado Y mi orgullo no me deja Decirle que me elegí Que no hay otro amor mío Ay, va mi chivo adorado Mata Mata, mata, mata Pase ¿Qué haces acá? Lu me dijo que estabas acá Vine a invitarte a la inauguración de la Estrella El bar de mi hermano Eh, gracias, pero Pero no estoy de ánimo por ir a fiestas ¿Qué pasa? Me pelé con mi novio Y... Perdóname, pero No tengo ganas de hablar de eso No te preocupes Yo pasé por lo mismo con una novia que tuve Si te dan ganas de ir Yo te voy a estar esperando Vos vas a tener muchísima plata, Tali Yo ya sabía que mi destino era ser millonaria Ay, ahora decime a mí Ahora decime a mí A ver, a ver A ver, ¿cómo está tu casa astral? A vos te gusta mucho cantar, ¿no? Sí ¿Cómo adivinaste? A mí me encanta cantar A todos nos gusta cantar en esta casa No No, a todos no Acá Mirá Acá Acá hay alguien Que tiene una vibración rara Como que no le gusta mucho ¡Ese es Agustín! ¿Qué decís, nena? Agustín me encanta Ah, entonces ¿por qué le dijo el oro desafinado a Chiche, eh? ¿Por qué? Eh, bueno Porque estaba muy nerviosa, viste Estaba nerviosa Es increíble Todo lo que nos pueden decir los astros ¿Qué pasa que tenés esa cara? Nada Nada, no Por algo tenés tan mal humor Ah, será porque ayer no te dejé salir Bueno, mira A no ser que cambies la carita, mi amor Hoy tampoco vas a salir, ¿eh? Luisana, ¿qué haces acá? Ay, Olivia, vení a avisarte que de la tarde hay una fiesta en el bar Vas a venir, ¿no? Me encantaría Pero no puedo ¿Tu mamá no te deja? ¿Pero quién se cree que es un sargento? ¿Por qué estás mala con vos, Olivia? No es mala Lo que pasa es que a veces se pone nerviosa Claro, ¿no? Y se la agarra con vos ¿Por qué te aguantás todo esto? Yo le debo mucho, Luisana Ella me sacó de la calle ¿Y eso qué tiene que ver? No tiene derecho a tratarte así Vos la tenés que agarrar Y le tenés que decirme ¿Y por qué no me lo decís vos? Juntos no importa el lugar Chiquitita Juntos tenemos que estar Chiquitita Juntos basta con saber Que nuestro corazón Buen día, dormilona Le traje el desayuno Mirá, con mucho dulce como te gusta a vos ¿Qué pasa, Juani? ¿Por qué estás así? ¿Qué estará pasando por esa cabecita? ¿Te estás acordando de algo que te pone mal? No te preocupes A veces a mí me pasa lo mismo Pero bueno Hay un remedio Que te hace olvidar de todas esas cosas tristes ¿Ves? Pensa en algo que sea muy, muy lindo Dale, Juani No hace un esfuerzo, dale Pensa en algo que te guste mucho Mucho, mucho ¿Podés? Bueno, pero no importa Yo tengo algo que te va a ayudar a recordar Esperá Mira ¿Viste qué linda? Es la esfera de la amistad Y estas Son las piedritas de los buenos recuerdos Cuando las mueves Sus colores brillan Y cada color es un recuerdo Toma Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Todo me dicen Un poquito feo Soy tan distinta Que me lo creo Me siento rara No pertenezco A tu familia De cisnes bellos Yo quiero irme a otro lugar Donde me traten como una igual Donde no importe lo que se ve Y no haya pluma de pago real Cuá, 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 cuá Patitos feos Me entienden a las nuevas Pensa que las demás Patitos feos Patitos feos Todo el mundo Brasoncitos Que sube Mucho Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá, cuá Los espejos encontrarás Las respuestas La verdad Adentro tuyo florecerás Enseñalado renacerás Yo quiero irme a otro lugar Se me fue la mano Con esa criatura No tendría que haberla asustado De esa manera Bueno, ya se le va a pasar, señor Quédese tranquilo, eh Que esta chiquita no va a hablar Porque del susto Está más muda que nunca Si alguien se llega a enterar De mi existencia Sería el final de todo Bueno, señor No mire más Que se pone triste ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué hace Paula en esta casa? ¿Cómo vas a hacer eso? Por favor ¿Pero quién te pensás Que sos Paula en esta casa? ¡Mancosa, maldita! Cada hora va a saber Lo que te espera ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Luisana! ¡Pero suéltame! ¿Por qué no te dejás de molestar? Lo que te vas Decíle a ella Que no moleste ¿Qué hizo? Vino a mi casa a insultarme Eso hizo ¡Pertira, Luz! Ella me preguntó ¿Qué pensaba? Y yo le dije ¿Qué pensaba? ¿Pero para qué fuiste? Para invitar a Olivia a la fiesta Nada más Mi hija no va a ir A ningún lado Donde estén ustedes ¿Ves? ¿Les quedó claro? Y vayan disfrutando De esta casa Mientras les quede tiempo Porque dentro de muy poco Van a quedar todos en la calle ¿Es verdad que esa mujer Nos puede echar a la casa? No, Luisana Quédate tranquila ¿Sí? Yo soy la apoderada Así que ahora voy a ir A hablar con ella ¡No, no, no! ¡No vayan! ¡No vayan! El señor Ferala me dijo Que esto podía ocurrir Es un malentendido Yo voy a hablar con Paula Chicos, ¿qué está pasando? No entiendo nada Nada Quédate tranquila Ahora va a ir Enzo A hablar con ella Ya está Entre locos Entiendan Bueno, ahora vamos a preparar La fiesta ¿Qué es lo que importa? ¿Dónde estará, don Mardito? Tal vez que se olvidó Se quedó cuando la chica Se obtuvo de un problema ¡Ay, qué tranquilo Que me dejás, moco! ¡Hola, chicos! Ya averigüé Todo lo que necesitaban Ay, y gracias a los astros El que le dijo Loro desafinado a tu mamá ¿Sabés quién fue? ¿Quién? Agustín El enanín El mismo Anda y reventalo ahora Ahora va a haber ese enano ¡Lo voy a reventar! Malditos Me la van a pagar Nadie se va a quedar Con mi casa Dale, mamá Por favor Déjame ir a la fiesta Van a estar todos los chicos Ay, Olivia No me vengas con esas pavadas No molestes Pero, mamá Pero nada No vas a ningún lado ¿Qué quiere acá? Vengo a traerle algo De parte del señor Ferala Si no viene él personalmente No me interesa Esto le va a interesar Y mucho Pará Que casi me maté Perdón Perdón ¿Por qué no te calmás un poco, Felipe? ¿Y cómo quieres que me calmes Si el tarado ese de Tomás Está levantando a Camila En mi propia cara? Cortala Con Camila ¿No dijiste que ya fue? Que ibas a ser otro pibe ¿Ahora? Sí Sí, tienes razón A mí que me importa Lo que hagan esos dos, ¿no? Pará, pará ¿Dónde vas? A buscar una chica para el baile Camila quiere guerra Va a tener guerra ¿Me puede explicar ¿Qué significa esto? Sí, cómo no Eso es una mensualidad Desde ahora y para siempre El señor Ferala Le va a mandar ese dinero A mes a mes ¿Por qué? Bueno, él es el Legítimo dueño de la casa Pero entiende Que usted tiene que tener Un resarcimiento Por el tema de la herencia Acéptelo Está bien Eso sí, ¿eh? Váyanse del barrio Olvídense de la casa El dinero le va a llegar Puntualmente a donde usted me diga No tengo más nada que decirle Buenas tardes Espere, espere, espere ¿Me podría explicar Por qué el señor Ferala Tiene tanto interés En esa casa? Eso es algo personal Buenas tardes Dale, Fede Si vos no me dices Se acabó el club de los machos ¡Que se acabe! ¿Y si te nombró Presidente del club por hoy? ¡No! Si no le dejás entrar Juanita No voy más ¡Nada! ¡Tení en el total! ¡Sólo me he divertido un montón! ¿Acá por dónde entraron? Por la puerta ¿Por dónde querés que entremos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieren? ¿Vos le dejiste El oro desafinado A mi mamá? No me acuerdo, nene Déjame ir Mi papá dice que es mala educación Deja una charla por la mitad Y nosotros Todavía ni empezamos a hablar Y mirá que yo fui el que le enseñó peor a Fede No querrán que él lo lastime, ¿no? Eso lo vamos a ver Pará Acá no Nos pueden descubrir Y no quiero que me reten Él tiene razón Está bien Nos vemos en media hora en la plaza Y no arrugues gallina Está bien Pero nosotros dos solos, ¿está claro? Sí, quédate tranquilo Que con estas dos Me alcanza y me sobra Para hacer puré de enano Vamos, moco Yo no quiero Si este me agarras mi mata Tengo que pedir ayuda Cuidado Espero que vengan todos Ay, claro que van a venir ¿Quién se va a perder una fiesta Con comida y bebida gratis? Sí Ay, Lu, no te amarre por lo que pasó Hiciste todo lo que pudiste, ¿o no? Todo no Tendría que haber arrancado Todos los pelos a Paula Por bruja No es justo que Olivia No pueda venir a la fiesta A lo mejor todavía Se puede hacer algo por ella ¿A dónde va? Hola Hola Bueno, qué suerte que te encuentro ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, porque quiero invitarte A una fiesta que hacemos ahora en el bar Dentro de un rato ¿A mí? Sí, pero con una condición ¿Cuál? ¿Que pague la entrada? No Que le digas a Paula Que la deje venir Olivia ¿Y por qué no la va a dejar? Bueno, si la tiene todo el día encerrada Me parece que la trata mal No sé Mira, Paula te notas su carácter Pero me parece que no para tanto Ah, no me crees ¿Y por qué no averiguás? Está bien Voy a hablar con ella Bueno, te espero Chao Chao Hola Esta tarde van a hacer una fiesta En el bar de mi cuadra Y te quería invitar Va a estar muy bueno Sí, pero te voy a salir con un amigo Me encantaría, pero... ¿Cómo? ¿Sales con otro chico? Claro, sino vos Abuela mía Y vos libre Sin compromisos Ah, ah, bueno Bueno, chau Libre Sin compromisos No solo hice el papelón de mi vida Sino que encima Me quedé sin chica Para ir a la fiesta ¡Ay, suerte fea Que tengo buen resultado! ¡No, no! ¡Salí! ¡Soy la flor para Juanita! ¡Cortala, nene! Lo mío es más importante Y me tenés que ayudar Pedirle un socio de tu club Fede, esto es serio y... ¡Eh, lo mío también es serio! ¡Pará, Fede! Si voy a esa plaza me matan Si no voy Quedo como un cobarde ¡Juani! Mirá las flores que te traje del patio ¿Querés ir a tomar un poco de sol al jardín? Ah, no querés ir porque estás dibujando Lo puedo ver Ah, bueno Si es una sorpresa para mí Mejor vengo después Voy a poner las flores en un florero Esto es muchísima plata Te van a dar esta cantidad todos los meses Así me dijo Enzo Y lo decís así con esa cara Ponete contenta y olvídate de esa casa, Paula De ninguna manera Si me dan eso es porque adentro hay mucho más ¿No te das cuenta? Los voy a sacar de ahí como sea Por la fuerza no vas a conseguir nada Eso de ir a gritarles como lo hiciste la otra vez Fue una estúpida, reconocelo ¿Y qué otra me quedaba? Y tratar de ser más amigable con ellos Si querés saber qué es lo tan valioso que hay dentro de esa casa Hacelo por las buenas Como si fuera tan fácil, ¿no? Es, es muy fácil Hoy van a hacer una fiesta en el bar de la esquina Podemos ser los tres Vos, Olivia y yo Ese sería un buen primer paso ¡No, no, no, no! Risa, llanto, ¿qué me pasa? No me entiendo, estoy cambiando Siento, gano, pierdo, busco, viva el mundo Está en mi puño Hay un puente y una comisión Y sin mil salidas Mil salidas No me siento más un chico No me banco más mentiras Rebelde Un chico difícil Para probar lo que quiero Me tengo que equivocar A mi manera Rebelde Un chico difícil Para crecer por mi cuenta Es hora que sea yo mismo Es hora que sea yo mismo Aunque me duela Rebelde Un chico difícil Se me escapa el pelotero Los autintos chocadores Todo tiene mil colores Viva el mundo Está en mi puño No quiero pedir permiso Ni que me digan que hacer ¿Qué hacer? Yo soy grande Quiero pista Y que me deje correr Rebelde Un chico difícil Es como te cuento, pa Yo solamente Le dije el oro desafinado a esa señora Y ahora Nahuel Se quiere vengar Espero Que no me lastimen mucho, pa Porque ahora vos No estás para curarme Igual Aunque me den una buena paliza En la plaza Voy a apostar como un valiente Así Estás reorgulloso Te quiero mucho Agustín Si Juanita me va a dar un regalo Tengo que estar bien lindo Sabía Juani que Vos me gustás mucho ¿Y esto? Le van a pegar a mi amigo Chicas, yo no voy a ir a la fiesta ¿Por qué? No tenés ganas de comer No divertirte un rato No hay nada Sí, tengo las regalas Pero no puedo Tengo que cuidar a Juanita No, María No te preocupes A Juanita la cuido yo No tengo ganas de ir a esa fiesta Chicas ¿En serio? Sí, en serio ¡Eh! ¿Qué hacen acá? La fiesta está por empezar ¡Vamos! ¡Eh! Bueno, Cami Después te cuento todo ¿Sí? Bueno, dale Chau Chau Bueno, dale Titán Que vamos a llegar Para barrer la vereda Dale Sí, sí, vamos Bauti ¿Te parece que Olivera? Sí, mirá No quiero desilusionarte Pero no creo que la mamá lo deje Y menos si sabe que estamos nosotros Qué lástima ¿Qué pasa? ¿No vas a la fiesta? ¿O no enganchaste a nadie Para que te acompañe? No enganché a nadie Un perro salchicha No, dale Feli No te vas a poner así Dale, vamos igual Dale, vamos a pasar No, no voy a ir Bauti ¿Para qué? ¿Para ver a Camila Bailando con el imbécil ese? Bueno, basta Camila, dale, vamos Dale No, Bauti Pero la vamos a pasar No voy a ir Tranqui, Abus, tranqui El Rocky también era enano Pero igual los reventó a todos Ah, veniste Nanín Lo mal que hiciste No vale, son dos contra uno ¿Y qué? Yo soy muy tramposo Y eso me encanta Vamos, moco No Déjenlo ¡La bestia! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¿Ves? ¿Ves que no podemos estar peleados? Somos el dúo perfecto Ya la inteligencia Igual la fuerza bruta Sí, Abus Tenés razón Bueno, vamos que vamos a llegar justo para la fiesta No, no Eh, prefiero quedarme con Juanita Ahora si la cortás un poco con Juanita, nene Es mi hermana Y no te hagas el piola Bueno, perdón, Abus Está bien, está bien Si querés ser su amigo Y también lo podés invitar al Club de los Machos ¡Gracias! ¡Ay! ¡Viva! ¡Ay! Está bien Cami ¿No fuiste a la fiesta? No Pero pensándolo bien voy a ir No, espera No te vayas ¡Juani! Abus me dejó que vengas a jugar en la casita Uy, ¿terminaste el dibujo? Sí Ahí vas Abus, ¿dónde estás, Federico? Le di permiso para que se quede con Juanita ¿Qué me mirás así, nena? No soy de una humana tu vida Hola Acá les dais más ¿Tengan algo más? ¿Le sirvo? Todo bien entonces, ¿no? ¿No necesitan nada más? Luzano, Luzano Otra vez todos los platos vacíos ¿Hace cuánto que no come esta gente? No te preocupes Hoy hay canillas libres para todo el mundo Ay, chino Queda más sin calapés Bueno, yo lo voy a ayudar a Tomás a preparar más Voy a bajar las copas ¿Qué pasa, Titán? Dale, cambia esa cara Vinimos a divertirnos Sí, 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 Bautista Tenía ganas de ver Olivia Bueno, dale, venía Yo lo vi que es mucho trabajo Dale, dale Ya está, a ver Atención Vayan dejando los sanguichitos Porque quiero brindar por la inauguración de Estrellas Muy bien Y ahora, para que todos sepan Vamos ¿Y ahora qué hacemos? No 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 me vayas Por favor, que los que no me vayas Estamos comportando como unos chiquilines, Camila Felipe, hace dos horas que te estoy diciendo que no te quiero escuchar más Está bien Está bien, lo nuestro ya fue No, no tenemos por qué hacernos daño Podemos ser amigos No tienes por qué buscar amigos de afuera Como el idiota ese de Tomás ¿Y a vos qué te importa? ¿De quién me hago amiga yo? Me importa Felipe Entre vos y yo no hay más nada Quiero que te quede bien claro ¡Voyas! ¡Vayan pasando! ¡Voyen dejando toda la gente en la cocina! ¡Vayan! ¡Vayan! Ahora que hay lugar para todos ¿Eh? ¡Vayan pasando! ¿Y qué les parece si nos ponemos a pares? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, mi guitarra! Solo inventarse las ganas y poner el corazón Luz de estrella, la única, la más bella No puedo vivir sin ella, estrella mi corazón Luz de estrella, cuando mueve su cintura Yo veo brillar la luna, estrella mi corazón Luz de estrella, cuando mueve su cintura ¡Se acabó! ¡Bien! 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 ¿A dónde vas? ¿Qué haces? A ver, mira Para mí esto fue suficiente Me parece que vas a cambiar de idea, mira Mira que llegó No me parece muy buena idea haber venido Confía en mí y hace que la señora ¡Olivia! ¡Hola! ¡Qué suerte que te dejaron venir! Allá está mi zona, ¿eh? Voy a verla ¡Bienvenidos! Bueno, siéntanse como en su casa, ¿eh? Gracias Esperá Esperá Yo quería pedirte disculpas Por lo de hoy Tengo algunos problemas y me puse un poco nerviosa Yo en realidad te quería decir que me gustaría mucho ser una buena vecina Bueno, bueno Bien, entonces ¿por qué no nos vamos acomodando? Bueno, mamá ¿Sí? Gracias Pasen Ay, qué bueno que te dejaron venido, linda Ay, sí, no sabés cuando mi mamá me dijo que podíamos venir casi me muere de la emoción ¿Me ayudás un poquito con las botellas? Sí Toma, a ver Eh... Chicas, ¿necesitan ayuda? Sí, titán Bueno, dame eso, Olivia, que es mucho para vos dame No, gracias, puedo sola ¡Ay! ¡Ay, Cristiana! Mirá lo que me hiciste hacer Ay, perdóname, Olivia, pero no está la invitada No te preocupes, vayan a bailar, disfruten No, pero no No, pero nada, disfruten Vaya, no te tardes, no te vas a disfrutar Suerte, me llevo ¡Agíten! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ay, Agustín, no está de comer! ¡Dale, vamos a bailar! ¡Ay, hola, hola! ¡Ven y me pisaste! ¡¿Qué?! ¡Vos tenés la culpa! ¡Vos pusiste a tu pie abajo del mío! ¡Ah, vamos a bailar! ¡Pero! ¡Ay, estoy harta! No soporto este circo ¿Por qué no disimulas que te conviene? Sí Y de paso aprovechá para cambiar esa cara Esto es una fiesta, no es un veloria ¿Puedes? Sí, sí Vamos a bailar Suerte que pudimos seguir la fiesta acá, ¿no? ¿No va a haber ningún problema? ¡Segurísimo! ¡Está loca! ¿Qué haces metiendo a toda esta gente en la casa? ¡Ay, podés cambiar esa cara de bronda! ¡Vení a la fiesta! Disculpe, no queríamos molestar ¿No te preocupes que no pasa nada? Usted está gozando de la generosidad del señor Ferala, señorita Ah, sí, porque seguro Ferala se va a poner mal por una simple fiestita ¡Ya lo vamos a ver! ¡Ay, qué riñón que es, por Dios! Cami, vamos para adentro, voy a saltar más No, no quiero ¿Qué pasa si estás llorando? Es que no me lo puedo sacar a Felipe de la cabeza, no puedo, por eso lloro Me tienes como un perro herido Me tienes como una vez sin su nido Estoy solo con arena sin su mar Yo sé que a usted no le gusta que lo interrumpan, pero tengo que decirle algo ¿Qué pasa, Enzo, decime? Eh... Mire... ¿Qué es esto? Bueno, eso es una fiesta que organizaron ¡Basta! ¡Me hartaron! ¡Quiero que se vayan para siempre! ¡Que se vayan ya! ¡No! 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 ¡No!